A mi me gustan tacos comadres La gente es medio crudona Lo mejor es venir a Tacos la comadre La querida la comadre, la vamos a platicar donde está Está en Niños Héroes y Juárez El teléfono es para servicio admisible 815-1650 Ustedes pueden ver aquí atrás Este día, fíjate nada más, nosotros estamos aquí a las 11 y media De la mediodía, está casi casi lleno Fíjate nada más Y aquí vamos a Vamos a averiguar cuáles son los Los mejores tacos Cuáles son los mejores pedidos Que es lo que la gente mitotera, es lo que viene pidiendo Hey chamacón, venga para acá por favor Para que le platique a la gente bonita de los mochis Vente para acá, ándale, que te dé permiso a mi amigo Wenceslao Date la vuelta amigo Fíjate nada más para que vean aquí Se protege, traen su documento Ahí que parece dar madre el amigo Ábranse por favor para que vean la linda sonrisa Que tiene chamacón Oye, que es lo que más te piden aquí cuando vienen a Tacos y a la comadre Pues aquí vienen y piden los especiales Del taco madrazo, son los más Los más efectivos Eso Oye, dependiendo de la temporada Del frío, del calor Es el pedido que pide la gente En diciembre, que es lo que más se vende Pues también la orden de birria En diciembre Por lo calientito del caldo Oh, excelente Pues ya sabe mi público, mi dotero Los mejores tacos de birria Tacos la comadre Y este chamacón que está aquí Que ustedes lo vieron Es el que prepara A ver, vente para acá por favor Para que le digas a la gente No, no, váyanse para allá para chambearle Y que me diga como hacen los super tacos Hola, que tal familia mochicos Como están ustedes Fíjate nada más Hablando de niños Y hablando de familia La guía juvenil mochicos Está con ustedes Un gran saludo Fíjate que hablando de niños Vamos a invitar a comer a un niño Este delicioso producto de lo mejor Tacos la comadre ¿Qué tenemos aquí, mi estimado Wenceslao? Por favor, infórmeme Envía satélite La Cleopatra La Cleopatra Chamacote A ver, mira nada más el niño en la cara A ver, chécate la cara que tiene con la Cleopatra ¿Te gusta la Cleopatra, amigo? Mira nada más los ojos que le pelan a la Cleopatra El chamacón Hasta le tiene miedo ¿Te gusta la Cleopatra? A ver, prepáratela como quieras Mi estimado niño ¿Te gusta? A ver, una mordidita, chamacote A ver A ver, una mordidita pequeña, pequeña Wow, el chamacote Le gusta la Cleopatra A ver Ahora vamos a invitar a comer Un toquito de este Mi estimado Wenceslao Vamos a llamar a este Platíquenle bien satélite a la gente Tacomadrazo Tacomadrazo para el niño ¿Madrazo, mi niño? Madrazo para el niño Señora, alimente bien al chamaco Mire nada más Así como la señora detrás de su niña mujer Tacomadre Y una tortita, mi hijo Va a rematar Un poquito, todo más A ver A poquito ¡Ah! ¡Molón! Le encantó Y a mí me encanta Tacomadre Así como a todas las familias De los mochis Señora, no deje de venir Con la familia Los niños, las niñas Aman Tacomadre Yo aquí me voy a comer Un pedacito de mi torta ¡Mmm! ¡Delicioso! Y un poquito también de Saber tú Que está delicioso Vamos a tener competencia Niño ¡Mmm! 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 Hasta que me agarre un copa Que me sigue el rollo Amigos Lo mejor Tacomadre Ánimo Gracias Un saludo para toda la familia Que viene a Tacomadre Todos los diciembre Recuerda ya viene la temporada Del baseball Y al día siguiente ¿Qué es lo mejor? Venir a comer unos deliciosos tacos Los mejores de los mochis Los de Biblia Son de la comadre ¡Ánimo! ¡Mmm! 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 ¡M! ¡Mmm!